Eres María, tú mi refugio, el descanso de mi alma. Madre, gracias por darnos a tu Hijo. Madre, gracias por estar siempre conmigo. Tú me cuidas. Bienvenidos, mis hermosos, a este programa de temporada El Rostro de María. Y qué alegría nos da encontrarnos una vez más a través de este medio, La Voz de María, el canal que conduce a Cristo. Y en este día me hago acompañar de mi querida hermana, amiga y sobre todo compañera Awaini Genao. Bienvenida, mi amor. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Ircania. Yo feliz y muy agradecida de nuestro Señor de haberme permitido compartir este maravilloso espacio contigo. Y de una vez vamos a aprovechar la voz, ese carisma maravilloso que solo viene de lo alto. Porque cuando la escuchamos creemos que son los ángeles mismos que alaban al Señor. Asimismo entonces ustedes en casita y nosotros aquí nos ponemos en actitud de oración. Para orarle a la madre cantando, uniendo nuestras voces al coro celeste, a los 24 ancianos que noche y día le dicen al Señor que Él es santo. Y a nuestra querida Awaini y nos acompañen el piano nuestro querido Mikey. Así iniciamos nosotros, orando y cantando. Y nos ponemos en las manos del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queremos Señor pedirte en esta ocasión, en este momento, en este espacio tan hermoso que Tú has permitido para nosotros, Señor. Pedirte que nuestra madre nos cubra con su manto. Que nuestra madre, Señor Jesús, sea nuestra guía. Que así como en las bodas de Cana, nuestro Señor Jesucristo la escuchó cuando faltó el vino. Así ella también sirva de camino que nos lleve hacia Ti, Señor Jesús. Así es que quiero pedirte, Tú que estás en casa, pedirte hermano y hermana que te unas con nosotros en oración y que cantemos. Porque nuestro Señor escucha a todos los que oramos, a todos los que levantamos nuestra voz. Y en este momento lo queremos hacer cantando y pidiéndole a nuestra madre que nos mire. Canta conmigo esta canción. María mírame, María mírame, si Tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con Tu manto, que tengo miedo, no sé rezar. Que con Tus ojos misericordiosos, tendré la fuerza, tendré la paz. María mírame, María mírame, si Tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Que necesita el abrazo de una madre, que necesita que te miren, que necesita sentir la presencia y el calor de una madre, aquí está María. María, hoy te la entregamos, hoy te la llevamos hasta tu casa para que sienta este abrazo de María. Y nosotros no sabemos la dificultad por la que estés pasando, pero tú y ella lo saben. Dilo tú a viva voz o desde el interior de tu casa y dile, madre, mírame en la enfermedad, mírame en el dolor, mírame en la preocupación, porque solo con esta situación no me quiero quedar. Dile una vez más, María mírame en la enfermedad, mírame en la sangre. María mírame, María mírame, si Tú me miras, Él también me mirará. Madre mía mírame, de la mano llévame Muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar Muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar Muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar Gracias, Madre Bendiciones, hermanos De verdad que es un gran placer estar con ustedes A través de este programa Y en este mes dedicado al Rosario, a la Virgen María Ella que es la que intercede ante Jesucristo por nosotros La que nos lleva a Él, el camino más breve Para nosotros lograr alcanzar la salvación que está en Cristo Ella es la que nos instruye, nos motiva, nos anima A vivir fielmente la palabra A seguir el camino correcto que el Señor nos proporciona Pero también nos da a nosotros un instrumento Determinante para nuestra salvación Y es el Santo Rosario El Santo Rosario es un instrumento eficaz Tanto así, que San Juan Pablo II Ese era su instrumento de fe, de esperanza, de solidez De fortaleza, cada momento que tenía Cada momento que tenía era a rezar al Rosario Porque además de ser una conexión con la Virgen María Es contemplación directa de los misterios del Evangelio Los misterios de la palabra de Dios Si ustedes ponen a examinar, pues nos damos cuenta Que cada misterio es parte del Evangelio Desde el inicio hasta el final Y ahora que se le agregan los siguientes cinco Que son el arlo de luz Donde Jesucristo está también en el camino En la vida, en el anuncio Y todas las partes importantes de la vida del Señor Para este instrumento el Rosario No se lo otorgó, o se lo otorgó más bien A Santo Domingo de Guzmán en el 1208 Recordemos que este instrumento Fue como respuesta a la oración salmística O sea, de los salmos 150 salmos, 150 amarillas Y allí entonces Santo Domingo Por medio de ese instrumento que ella le regaló Lo propagó Recordemos que Santo Domingo es De la orden de los mendicantes O de los predicadores Y ella aprovecha a este hombre Para darle este instrumento Clave, fundamental, determinante Y a partir también de 1983 La iglesia ha tomado este instrumento Como él, la vía de los mensajes La vía de nosotros reconocernos, verá Como hijo de Dios Y sobre todo, como guiarnos por el buen camino El Rosario es un instrumento letal contra el pecado Contra el demonio El Rosario rompe las cadenas Nuestra madre, la Mercedes Era la liberadora de cautivos El Rosario es un instrumento eficaz Que nos da a nosotros La posibilidad De seguir el camino De mantenernos firmes De estar fieles a Dios Escuchando, meditando Esa palabra Meditando Ese encuentro Si hacemos un recorrido Con los fuentes misterios Desde la Anunciación Hasta la Pasión y Muerte Del Señor Hasta la Resurrección Es el camino perfecto Es una guía total En donde yo Paso a paso Durante la semana entera He meditado Todo el Evangelio Entonces la Madre del Rosario La Madre que quiere Llevar a sus hijos Hacia su hermano mayor Que es Cristo Nos da ese instrumento Por medio De Santo Domingo de Nuestro Y ella como Madre del Rosario Entonces nos motiva A los Insta ¿Verdad? También a los Pastorcillos Aparecen el Rosario Para la liberación De los cautivos Y el perdón De los pecadores O sea El Rosario Ella lo utiliza Como un instrumento Contra el mal Es esa conexión Directa Es esa Vivencia Perfecta De unión Es la vivencia De amistad Interna En la familia Donde la misma Familia Se va haciendo Cada vez más Amiga Es uno de los elementos Cruciales Para que una familia Se mantenga unida Por eso decimos La frase Familia Que reza unida Se mantiene unida No cambia No se desvía No se va No está afuera No está desviada ¿Por qué? Porque el Santo Rosario Nos une Y es uno de los Grandes valores Que hemos dejado De practicar El rezo Continuo En la familia Del Santo Rosario Ahora se ha hecho Como una oración Casi personal Los padres Cada quien Por su lado Si es que el hombre Los reza Pero lo normal Es que la mujer Si usted va A una casa Una habitación Del lado Donde duerme La mujer Debajo de esa almohada Siempre guarda El Santo Rosario Para rezarnos Hola Y entonces Ese elemento Determinante Que la Madre Santísima Le dio A Santo Domingo Ya hace tantos años Tantos siglos Se ha ido Como relegando Y se ha ido Poniendo en un camino Totalmente Fuera de la vía Del Señor Es algo que nosotros Tenemos que recuperar Como parte Fundamental Como parte clave De nuestra familia De nuestras comunidades El Papa Francisco Insiste mucho Ya San Juan Pablo II Lo hacía El Papa Emérito Ya ha fallecido también Benedicto Lo hizo en su tiempo O sea El Rosario El Rosario Como instrumento De fe Como instrumento Donado Como gracia De la Virgen María Es determinante En el avance Y en el control Del malé Esas dos realidades Avanza Y control ¿Por qué avanza? Porque donde no hay Verá Un instrumento Que aleje Que separe Donde no hay Un instrumento Que detenga El avance del mal En mi vida Entonces Tiene campo avial El Rosario Es esa realidad Detiene Frena Espanta Donde quiera Que usted dice Ave María Purísima El mal desaparece No soporta Esa frase No soporta Que usted Invoque A la Madre de Dios No soporta Que usted Invoque A esa Madre Santísima Pura y Santa Que nos dio Al Salvador Y eso entonces Constituye a su vida En una protección Inmensa Que definitivamente Usted va a estar Protegido De todo Mal Y del avance Del mal En su contra Porque muchas veces Hoy tenemos Tantas familias Divididas Precisamente Porque el mal La ha destruido Y eso convierte Todavía más fuerte El Santo Rosario Donado Por nuestra Madre En el instrumento Favorito En aquella familia Que desean Que el mal Desaparezca Y que la fe La vida Florezca Que la vida Se levante Que el mal Ya no exista Entre nosotros Y que la unidad Sea lo que Pueda reinar Y estar En nuestra vida Si tú quieres Que El Señor Este en tu casa Tómate de la mano De María En este mes Y siempre Pero en este mes De manera particular Para que ella Sea La que te lleve De la mano A Cristo Y el mejor Camino La mejor manera De yo hacer Una amistad Con ella De yo hacer Una amistad Con la Madre Santísima De yo convertirme En su hijo Su hijo De verdad Es a través Del Santo Rosario Es a través Del Rosario Rezado Con devoción No a la carrera Porque otra cosa El Rosario No está Para usted Rezarlo En 5 minutos O en 10 El Rosario Está para usted Meditarlo No es lo mismo Que usted Medite el Rosario Que usted Reza el Rosario Porque rezarlo Es usted Ahí decir 50 de María A la carrera Y de la cabeza Sin Introspección Sin usted Adentrarse En los misterios De ese día Y entonces Decir las frases Que le dijo El Ángel Sin ninguna Meditación Como que Estoy diciendo Cosas Estoy diciendo Palabras Pero no estoy Ni siquiera Sabiendo Lo que estoy diciendo El Papa Francisco Nos hablaba Sobre la adoración Y lo voy a aplicar También Al Rosario Él hablaba Que la adoración Mucha gente Viene A adorar a Jesucristo Pero a veces Lo que hace es Dormir la siesta Frente al Santísimo La gente Se baja la cabeza Y empieza A rezar el Rosario Y entonces Allí se duerme Eso pasa Bueno Dejo esta parte Importantísima A ustedes Para que en este mes Y siempre Oren Oren El Rosario de María Ella que es nuestra madre Ella que nos regaló Para que rompamos Las cadenas Vivamos en amistad Con ella Y podamos estar felices Junto a ella Como una luz Que cubre todo Como el rocío De la mañana Estamos de regreso Estamos de regreso En este su programa De temporada El Rostro de María Agradecemos de antemano Al párroco Eduardo Que nos edificó Con esta meditación María Madre de Rosario Y efectivamente Nosotros Los cristianos Nos sentimos Identificados Con nuestra Madre de Rosario Pues así como Están esas cuentas Así nosotros Nos sentimos Ligados A ella Aguayni ¿Qué te pareció La meditación Del padre Eduardo? Excelente Excelente Para mí siempre Tocar los temas De la Virgen María Ircania Para mí Es sumamente especial Así es que Para mí Ha sido excelentísimo Y dando gracias Al Señor Por esta oportunidad De escuchar Esta meditación Tan hermosa Pero esto es Cajitas de sorpresa Y cajitas de sorpresa En este programa Ircania Así es que ahora Vamos a acomodarnos ¿Te parece? Muy bien Vamos a acomodarnos Vamos a movernos Un poquito Y vamos a recibir A dos hermanos ¿Verdad? Que sí Con un tema Que a mí Me encanta Un tema Que es sumamente especial Porque se trata De María Santísima Atenta siempre A la voz de Jesucristo ¿Verdad? ¿Y cuáles son Esos hermanos? Ay Esos hermanos Son muy especiales Así es que Vamos a recibirlo Y vamos a escuchar Todo lo que ellos tienen Para nosotros Es mensajes Richie Camila ¿Verdad que sí? Y Mónica Y Mónica López Así es que Bienvenidos Y bienvenidas sean Ustedes Vamos a acomodarnos Siéntense Pónganse como En casa Sí Como en su casa Muchas gracias Excelente ¿Cómo están? Bien Gracias a Dios Sean bienvenidos A este espacio Tan especial Con nuestra madre hermosa La Virgen María Muchas gracias Así nos sentimos Claro que sí Entonces Sabemos que ustedes Tienen palabras Muy importantes Para nosotros En esta noche Así que vamos a darle paso Para que hablen De ese tema Tan especial Y que los hermanos Y hermanas Que están Conectados Y que también Están viendo La voz de María Pues puedan Disfrutar De este tema Tan maravilloso Y tan enriquecedor Para cada católico Bueno Muchas gracias Como ya dijeron Estoy con mi esposa Alida López Cariñosamente Mónica Y mi nombre Es Richie Camilo Nosotros Somos una pareja De esposo Casado felizmente Por la iglesia Ya casi con 20 años De matrimonio De vida matrimonial Y bueno Tenemos tres hijos Ya uno grandecito 16, 17 años Y ya los dos más pequeños Pues Uno de 12 Y otro de recién Ya de un año Y bueno Estamos muy contentos Primero Agradecemos Que nos hayan invitado A ti A Juan Y a Ircania También Por ese gesto De poder venir A hablar aquí Un poco De lo que uno Conoce de nuestra madre De María A Juan Y no te dije Que Richie Es parte del movimiento Del cursillo de cristiandad Y él Él es de colores Siempre es de colores Mónica Tú eres de colores También Claro que sí Bueno Ustedes saben Que nosotros Siempre tenemos Que estar Digo impresionados ¡Wow! Sí, mira Y nosotros Yo en mi caso Trabajo en el secretariado Diosesano Como en vocal De precursillo Y ambos somos rollistas Trabajamos de manera permanente En el movimiento Y bueno Y tenemos una vida De apostolado En la iglesia Bastante activa Entonces te decía Que este tema Nos atrae bastante Porque María Es nuestra madre La madre de todos Y si hay una Cualidad O un don De María Es que ese don Es la escucha El estar atento A la palabra De Dios A lo que Dios Nos dice Y por tanto Es su hijo Jesucristo ¿Verdad? Nuestro hermano Entonces desde ¿Verdad? Desde la concepción De Jesús Cuando María Es visitada Por el ángel Gabriel Pues ya María Es una verdad Atenta A la palabra Y decidida Una sierva Tal como se lo dice Ella al ángel Gabriel De que Soy la esclava Del Señor Y hágase en mí Según tu palabra Entonces María siempre Ha tenido Esa condición De escuchar Y además Obedecer Los mandatos De Dios Y hay muchos pasajes Donde en la Biblia Se muestra Que María Era una mujer Obvediente Humilde Atenta Y que siempre Estaba pendiente De las cosas Del Señor Como por ejemplo Las bodas De Cana Ahí les voy a dar El paso a mano Mónica Antes de Tocar así El tema Como tal Yo quisiera saber O Aguayni Yo quisiéramos saber Cómo tú Extrapola Esa escucha Atenta De María Cuando el ángel Tú sabes Se le presentó Y habló Cómo tú Lo extrapola Tu vida Personal Pues bien Ese mensaje Ahí del ángel A la virgen Yo diría Que nosotros Tenemos que Siempre confiar En lo que el Señor Tiene para nosotros Porque María No sabía ¿Verdad? Pero sin embargo Dijo el sí El Señor Entonces Ella fue fiel Obediente A ese mensaje Que el Señor Le envió A ella Aunque tuviera miedo ¿Verdad? Porque todos Tenemos miedo Pero sabemos Que el Señor Tenía con ella Un plan Maravilloso Para seguir El reino De Dios El día a día Necesita Una que Escucha Atenta Pues bien En nuestro caso Richie y yo Cuando nos casamos Nos casamos Primero por el civil Y luego ya Varios años Yo digo Como el Señor Nos va tocando ¿Verdad? Y moldeando Y nos va llamando A la conversión Pues nosotros Nos fuimos Acercando más A la iglesia A los grupos A la comunidad De vida Yo digo Que el Señor También usa Sus instrumentos Que son también Nuestros hermanos De comunidades Entonces Ahí nosotros Empezamos A hacer ese cambio A acercarnos más A orar más Entonces De ahí nosotros Dimos ese paso De casarnos Por la iglesia Y ahí estamos Al servicio del Señor Lo que nos llame Siempre dispuestos Y sobre todo Como alegría Porque los cursillistas Nos destacamos Por la alegría Que tenemos Al servir siempre Con humildad Y servir Ante todo En cualquier situación Que no importa Sino siempre estar presente Donde el Señor Nos llame Amén Eso es muy importante A mí me gustaría Hacerle una pregunta También porque Hay algo Que tocó Richie ¿Verdad que sí? Sí Al principio Esos son los años De matrimonio Todos sabemos Lo importante Que es ese ministerio No solamente Porque es un ministerio Del Señor Sino también Un ministerio Para la vida Entonces Me dicen Que tienen casi 20 años O 20 años De casado En la cara En la cara no se le nota No, para nada Para nada Pero hay algo importante Cuando nosotros Escuchamos la voz Del Señor Estamos imitando A la Virgen María Que fue uno De sus dones Escuchar al Señor Entonces ¿Cómo ustedes ¿Qué ustedes Pueden decir De la Virgen María En la vida matrimonial De ustedes? O sea ¿Cómo ustedes Ven a la Virgen María En su vida matrimonial? ¿Cómo ustedes La sienten? Como madre ¿Ha hecho algún tipo De milagros En ustedes En sus vidas En su matrimonio En esa humildad Que tienen ambos En esa vocación De servicio? Bueno Pues sí Mira El matrimonio Y los hijos Pues son una prueba Más Del amor De Dios Y de nuestra Madre María Y en la vida De familia Y matrimonial Tú sabes Que siempre Se presentan pruebas Que si tú No tienes Tu madre Y tú no te afirmas En ella Pues tú Puedes claudicar O derrumbarte Entonces yo he visto En mi experiencia De estos 20 años De vida matrimonial Y de familia Que cada vez Que nosotros Tocamos la puerta De ella Para que interceda Con nuestro Señor Jesucristo Pues las cosas Se logran Y mi primera experiencia Fue cuando yo recuerdo Que Mónica me dijo Que iba a tener un bebé Que íbamos a tener un bebé El primero El primero Y yo era bastante joven Yo tenía menos De creo que 22 23 años Y joven Al fin Era algo grande Para mí Y yo lo único Que recuerdo Que dije Fue Que un niño Era una bendición Que nos estaba enviando Nuestra madre Y hoy Ya él Con casi 17 años Cada día más Yo confirmo Que fue una bendición Que Dios nos envió Y así mismo Se da Cuando tú tienes Un hijo enfermo Que de alguna manera Sucede Que a veces Te lo internan Pues tú lo pones En mano De María Para que ella También Interceda con Cristo Y siempre Hemos recibido Una respuesta positiva En la sanación De nuestros hijos Y en otras cosas Que ella nos da Así que Sí estamos Estamos Y de verdad Te lo digo De testimonio Porque nos ha pasado Sí Cosas que nosotros Le hemos pedido Que nos han sucedido Y que después Como si fuera Un milagro Y es real No ha pasado Más de dos veces De que tenemos Una situación Preocupante Y después que lo ponemos En la mano De Dios Totalmente Se ha solucionado Y me engrano Porque es verdad Mira que yo Me estaba riendo Ircania Pero es porque Cuando En mi niñez Por ejemplo No sé si ustedes Seguro que todos Pasamos por eso Pues uno siempre Como el papá Era un batu De constitución ¿Verdad que sí? Uno le pedía algo A nuestro padre Y ella ¡No! Uno va como A las pibitas De nuestra madre A jalarle la falda Mami mira Que dile a papi Que por favor Y yo siento A la Virgen María Así como Como esa dramatización Como en mi vida También Como cuando yo Le pido algo a Dios No es que Dios No me escuche Pero como que Me siento tan identificada A jalarle el manto A la Virgen Y decirle Mami por favor Dile a mi papá Que me conceda esto O sea que Es muy especial Para nosotros Es muy especial Y me uno también Me identifico muchísimo Con ese testimonio De ustedes Así es Bueno señores Ustedes que están en casita Recuerden que este es Un programa de temporada Que nosotros estamos Discutando Y nos acompañan Nuestros queridos hermanos Del cursillo De Cristian Daz Ricky Camilo Y su esposa Mónica Nos vamos a una pausa Muy pero muy breve Y retornamos aquí No fue nueva Como una luz Que cubre todo Como el rocío De la mañana Eres María Tú mi refugio El descanso De mi alma Madre El primer sínodo Diosesano En estos 70 años De existencia Juntos caminando Llegamos más lejos No te quedes El hogar de niño Padre Fantino Es el hogar De los niños Más pobres Y necesitados En donde reciben Educación Recreación Y los acogemos Con alegría Les damos sueños Y esperanza Para que sean Alguien en el mañana Aún nos falta Que hacer por ellos Necesitamos De la colaboración De personas De buen corazón Generosas Que quieran ser parte De este proyecto Haz tu donación En las cuentas Que aparecen en pantalla Banco Popular 753-983-634 Banreservas 050-2058-307 Manos que dan Reciben Como una luz Que cubre todo Como el rocío De la mañana Eres María Y continuamos Con esta programación Súper especial El rostro De María Que bien Que bien me quedan Este tema Y caña A mi me encanta Me encanta Porque yo me identifico Muchísimo Con nuestra madre La Virgen María En este momento Pues vamos a presentar Una persona Que para mi Es muy especial Una persona Que tengo muchísimo aprecio Y vamos a recibirla Y a darle la bienvenida A nuestra queridísima Sor María Señores Ella es la vicaria De las hermanas Misioneras Del Padre Fantino Solo faltó Una fanfagia Ah no no Pero yo espero Pero se vamos a deber La vamos a pedir Efren por favor Colócala Querida mía Bienvenida Que bueno Que estás con nosotros Buenas tardes Como están todos Muchísimas gracias Por invitarme A este programa Más aún A hablar De nuestra madre La Santísima Virgen María Me siento muy feliz Y contenta Gracias Que bueno Se siente muy feliz Y contenta Monja Vamos a comportarnos Que estamos en televisión Aguaini ¿Puedes decirle el tema Que ella va a compartir Con nosotros por favor? María María Espejo de virtudes ¿Verdad? Así es Eso es Eso es algo profundo Ese tema Y quién mejor Que nuestra Sor María Para hablarnos de eso ¿Verdad? Así es que adelante Los micrófonos Son todos suyos Bueno ¿Qué decir? María Ella es la madre De todas las virtudes Es la madre del amor Es la madre de la paciencia De la oración Del servicio De la entrega De la diligencia De la prontitud La madre María Mi madre Es la madre de todo Ella es nuestra madre Todo el que tiene una necesidad El que quiere aprender Ella es como una fuente Donde todo el que necesita Puede ir donde ella A llenarse A saciarse De las virtudes De las virtudes Para de ahí Entonces Ir a nuestro Señor Es la paciencia Es la tolerancia La madre María Nuestra madre Es la madre De todas las virtudes Que nosotros podemos conocer Y apreciar Así que todo el que tenga Una necesidad Y quiera conocer Más de nuestro Señor Pues ir a donde Nuestra madre La Santísima Virgen María Sor María Como religiosa ¿Cuál de las virtudes Tú vives O te sientes apoyada O identificada De todas las virtudes Que tiene la madre? Por favor Cuéntanos de una O de dos Bueno Yo me apoyo mucho En la de la oración Porque A través de ella Yo voy más al Señor Siempre se habla Como en la boda de Cana Que cuando faltaba el vino Ella estaba atenta ¿Y qué ella decía? ¿Qué ella dijo? Cuando faltó Fue a donde su hijo Entonces En la oración A través de ella Cuando hay una necesidad Cuando yo tengo Como alguna situación difícil O algo que no puedo resolver Yo siempre voy donde ella Entonces como que Ella me consuele Ella me da paz Me da Me da como esa ternura Me da como Esa sabiduría Diría yo Para encontrar la solución Al problema que estoy buscando Entonces ¿Por qué voy donde ella? Voy a donde mi Jesús Y entonces ahí Ya yo completo Porque ella A través de ella Siempre vamos al Señor ¿Sabes que me estaba acordando De lo que decía Buení al principio? Que en casa Nosotros tenemos a papá Que es batuti constitución Y después vamos y le jalamos La falda a la virgen Entonces como que Me evoca eso Eso mismo Lo que Aguaymi decía Yo no sé si a ustedes Le llama la atención Un pasaje del evangelio Que es Jesús Cuando María Lo encuentra allá O cuando Jesús Está en la cruz Hay dos episodios Muy bonitos Que me gusta El encuentro De Jesús con la madre Tú sabes Y cuando ya está En la cruz ¿Por qué? Porque yo creo Que ahí está Todas las madres De las virtudes Si hubiese sido Una madre normal Se desespera Al ver a su hijo Flagelado Que no le cabía Una herida en su cuerpo Como dice Isaías Parecía desfigurado Un varón desfigurado estaba Un varón de dolores Un varón de dolores Entonces Me llama mucho la atención Y yo no sé Lo traigo a colación Para ver si Si ustedes sienten Lo mismo que yo Si creemos Que realmente La madre de las virtudes Es como si La planta Llegara como A su máxima expresión Tú sabes Que tú la siembras Y después Tienes los frutos Y ya Y entonces Tú arrancas los frutos Pero es como Si todas las virtudes Estuvieran sembradas Y en este momento Llegaran A su máxima expresión Entonces Dejo el tema Ahí abierto Puesto sobre la mesa Para que ustedes Se sirvan Bueno pues Es un tema Muy amplio Y muy profundo Como yo decía En otra intervención Porque Ciertamente Que eres madre ¿Verdad? Pero es madre Yo soy madre Yo soy madre También Entonces ¿Qué pasa? Que Ese culmen Que es La crucifixión De nuestro Señor Jesucristo Ver a María Ella estaba ayudando Claro que sí Claro Pero Ver a un hijo En esas condiciones O sea Yo siempre digo Una frase Cuando tú quieras Entender a una persona Ponte sus zapatos Para tú poder Entender a una persona Tienes que ponerte Los zapatos De esa persona Entonces Yo siempre digo ¿Qué madre Hoy en día Puede ver A un hijo En una situación Tan difícil Como esa No una extrema Porque así No va a suceder ¿Verdad? Pero bien difícil Que tenga Esa paciencia Ese amor Esa fe Esa Esa coraza Que tuvo la Virgen María De quedarse ahí Mirándolo Seguro pensando Todas las cosas Que el ángel Gabriel le había dicho Y también Las cosas Que le dijo Simeón Creo que fue Simeón ¿Verdad que sí? Cuando fueron a presentar El niño y una espada Te atravesara el alma O sea Eso que a ella Le predijeron Hace tiempo Ella quizás Le pasó una película Por su mente De todas esas cosas Que ya le habían denunciado Y quedarse ahí Plantada Plantada Y con Esa fe Con esa fuerza De saber Que eso no iba a quedar ahí Eso es una cosa increíble ¿Verdad? Así es Y ustedes Mónica ¿Qué tú crees? Bueno Yo diría que Ahí vemos el amor Tan grande De una madre Y sobre todo También ella Esperanzada En la fe Como tú lo has dicho Todo ¿Verdad? Ni el Señor De que ella esperaba De verdad Que iba a suceder Algo después Que eso no iba a quedar ahí Solamente en la muerte De él Entonces es algo Muy profundo Que nos Invita a nosotros A imitar A la Virgen María Aunque sea difícil Porque a veces Nosotros Tenemos situaciones Que nos esperamos Que no sabemos Qué hacer Qué acudir Pero si nosotros Acudimos A nuestra madre Para que ella Interceda por nosotros A su hijo Pues son muchas cosas Que nosotros Podemos lograr Como decía Richa al principio Nosotros como familia Siempre Estamos ahí Pegado de la Virgen Nosotros rezamos Todos los días En familia El rosario Nuestros hijos Tienen diferentes edades Pero ellos todos Siempre están ahí Pendientes Que a las nueve de la noche Estamos rezando Ese rosario Y yo Cada uno Me gusta el chiquito El del medio Que él siempre dice Reza Que por lo desafortunado Que por esto Que por lo pobre Que por los niños Que no tienen nada O sea que tú ves Que uno va Confiado en la Virgen De que ella interceda Por aquellos Que más necesitan Entonces Yo digo que sí Que ese sí de María Fue hasta el final Y que también Nosotros tenemos Que imitar a la Virgen De hecho Me gusta mucho Un libro que hay De imitación a María Que es muy bonito Ay mira Me gusta mucho esa frase Fue hasta el final El llamado de la Virgen María Fue hasta el final Y más allá Peligroso el Señor Decía Santa Teresa Por eso que tú tienes Tan pocos amigos Pero es con razón Porque es que a veces Tú entras en el camino Del Señor Y vienen pruebas Y te levantas Y la asaltas Y vienen otras Y entonces Santa Teresa Yo me imagino Que estaba hasta aquí Y entonces dijo Ay por eso que tú Tienes tan pocos amigos Así que Me quedo con esa frase Mónica tuya Muy bonita Hasta el final Señores Hasta el final Es duro Pero hay que llegar Hasta el final Y chicas Si nos vamos a un corte A ver qué Qué tenemos Qué opinión se merece Bueno muy en el tono Que ustedes hablan María hasta en el momento De la cruz Tuvo esa aceptación Humilde De que aunque veía A su hijo Que estaba crucificado Que iba a morir Pero María sabía Algo muy grande Que ella era La madre de Dios Y que por tanto En él depositaba Su confianza Y sabía que Jesús Como él lo había dicho Iba a resucitar Y ahí va a ser verdad La salvación De todos nosotros Oye Oye Aquí están saliendo cosas Oye Confianza Hay que tener cuenta Porque no nos invita En Cania Sí Oye Confianza Sor María Sor María Sí De acuerdo Con lo que Los demás dicen También está La Ella Es tan profundo Que ella Traspasó Porque Al ella estar Con el Señor Ella fue más allá Ella Verla a ella Ahí al pie de la cruz Y también Cuando iban de camino Al Calvario El encuentro con el Señor Fue como el apoyo Fue el sostén O sea Ella no se quedó En el dolor Dice mi madre La madre te besa De Calcuta Que hay que armar Hasta que duela Porque cuando duele Ahí es que uno comprende Si el amor es verdadero Y si es de Dios Entonces el amor De ella Traspasó Los linderos Traspasó La frontera Del ser humano Para entonces Convertirse Verdaderamente En lo que Dios Quería que ella fuera La corredentora La que Lleva Iba de la mano Con el Señor Con el Señor Jesús Que iban unidas En el amor En la entrega En el servicio Oye Está bueno Y traspasó Los linderos Señores Esto está buenísimo Buenísimo Esto hay que hacer Como otro programa Parte 1 Y parte 2 Y quizás Parte 3 Ya lo sabes Otra cosa Y es que María Como madre También nos muestra La virtud De la enseñanza Y esto va Para todos Los que nos siguen Los que nos siguen Viendo Nosotros mismos Que María Ahí al pie De la cruz Estaba de pie Levantada Con su dolor Viendo a su hijo Crucificado Eso es una muestra De que Cuando a nosotros Nos llegan Las adversidades Las cosas Que nos estén pasando Es de pie Que tenemos que estar Como lo estuvo María Como madre Claro Con su dolor Pero de pie Acompañando a Jesús Aguaini Te estoy diciendo Que esto está Esto está duro Oye Es de pie Que hay que estar Richie Por favor Repite eso Para yo no parafrasear Porque siempre Yo me agarro Del parafraseo Pero porque se me quedan Una y otra Vamos María Como madre Nos enseña Que ante las adversidades Y ella Que estuvo viviendo Quizás La más grande De ver su hijo Crucificado Estuvo de pie Frente a la cruz No estuvo Arrodillada Ni tampoco Volviéndose loca Ni desesperada Estuvo ahí Con Jesús Acompañándolo En su dolor Pero con la esperanza Con la certeza Que le daba la fe En su hijo Dios Amén San María Tiene que retirarse Y no va a estar Con nosotros Al final Con la oración Entonces Vamos a pedirle a ella Que nos haga La exhortación A ustedes Que le están viendo Que bebemos Primero Como tenemos Las virtudes De la Virgen María Y como podemos Vivirla Adelante Bueno Dicen Hacerse Aprende haciendo Entonces Para tener Las virtudes De la Virgen María Hay que hacerse Amigo de la Virgen María Hay que acompañar A la Virgen María Y hay que estar Donde está la Virgen María Hay que rezarle A la Virgen María Y como lo hacemos Pues Leyendo la palabra Que nos dice La palabra La Biblia De la Santísima Virgen María Y Rezando el Rosario Que es donde Nos conectamos Con ella Con cada uno De los momentos Que ella vivió Según nos presenta La palabra de Dios Entonces También Podemos estar En el Santísimo Porque ella Siempre nos manda A Jesús Y ahí el Señor Nos va a ir Profundizando en el amor Hacia Él Y de Él Hacia su Santísima Madre Porque siempre dice Que donde está la Madre Está el Hijo Donde está la Santísima Virgen María Está Jesús Y donde está Jesús Está la Santísima Virgen María Pues entonces A orar A rezar Y estar Donde está Mamá María Amén Excelente Exhortación Muchísimas gracias Mi queridísima Soy María Por estar con nosotros Y a ustedes Queridos amigos Y amigas Que están Viéndonos A través de la Voz de María Vamos a hacer Una pequeña pausa Y regresamos No se vayan Como una luz Que cubre todo Como el rocío De la mañana Eres María Tú mi refugio El descanso De mi alma Madre Gracias El hogar de niño Padre Fantino Es el hogar De los niños Más pobres Y necesitados En donde reciben Educación Recreación Y los acogemos Con alegría Les damos sueños Y esperanza Para que sean Alguien en el mañana Aún nos falta Que hacer por ellos Necesitamos De la colaboración De personas De buen corazón Generosas Que quieran ser Parte de este proyecto Haz tu donación En las cuentas Que aparecen En pantalla Banco Popular 753-983-634 Ban Reservas 050-2058-307 Manos que dan Reciben Diócesis de la Vega En marcha Por una iglesia sinodal Para vivir la comunión Para ser más participativa Y para asumir todos La misión De hacer presente Entre nosotros El reino de Dios Por eso Únete Estamos en marcha Y todos estamos Llamados a caminar Sé parte de esta Gran historia Primer sínodo Diocesano En estos 70 años De existencia Juntos caminando Llegamos más lejos No te quedes Como una luz Que cubre todo Como el rocío De la mañana Ya estamos de regreso Y yo sé que ustedes Estaban locos Porque estemos de nuevo aquí Pero ya estamos Necesito Que ustedes abran el corazón Porque no puede Este programa No se puede terminar Usted con el corazón cerrado Y sin amar un poquito más A la Santísima Virgen María Porque nosotros Como católicos No somos huérfanos Sino que tenemos Una madre en el cielo Que nos mira con amor Y lo grande del caso Es que ella no está distante Sino que está cerca Así que Empecemos a abrir el corazón ¿Qué te parece Aguain? Claro que sí Bueno Hemos estado Hablando Muchas cosas Sobre la Virgen María Aquí han salido Temas Que para mí Han sido Me han tocado Porque Cuando estábamos hablando Hace un momentito Con Sol María Yo como que Me ubiqué En ese espacio De la Virgen María Cuando estaba Al pie de la cruz ¿Verdad? Sí Entonces ¿Qué me enseña eso? Que es bueno Que toda madre Que está en sintonía Con nosotros La voz de María Pues escuche esto Toda madre Que bueno Que quizá a veces Sufre por un hijo Que le pasa un problema Con un hijo Lo que sea Lo que sea No podemos Como bien lo hizo La Virgen María No podemos Querer Oye esto Evitar el sufrimiento De los hijos Sino acompañarlos En el sufrimiento Mira Tú también Me evocaste Tú no Señores Esto no tiene Comparación Es que el Espíritu Santo Tú sabes Así como Aleteaba Sobre las aguas Al principio Aún continúa Cuando dos o más Se reúnen En el nombre del Señor Entonces Con lo que tú dices Realmente Eso nos ayuda A nosotros Como padres Porque tú sabes Que nosotros queremos Ponerle el mundo A nuestros hijos En bandeja Y evitarle el sufrimiento Siempre queremos Hay una frase Que siempre Yo no sé si Richie Y Mónica Están de acuerdo conmigo Siempre decimos esto Y tenemos esto Muy pendiente Cada vez que nos levantamos Yo no quiero Que mi hijo pase Por lo que yo pase ¿Verdad? Siempre decimos esto ¿Es así o no? Así mismo es Entonces O quiero darle Lo que yo no tuve Lo que yo nunca tuve Entonces Eso es algo Que toda madre Y padre Que nos está escuchando En estos momentos O que nos sigue A través de las redes Pues tenga muy pendiente Porque No por casualidad Estás tú sentado ahí Escuchando este programa El rostro de María ¿Verdad que no? Oye, bueno Y por eso La madre nos ha acompañado Y pienso que nos está Educando también En este programa Así es Nosotros no solamente Le estamos dando Loores O ensalzando Su Su pequeñez O su esclavitud Ante el Señor Que es la que La hace grande Y justamente Por eso Que su grandeza Está Le precede Por eso Porque es la madre Del Señor Pero ella No se educa Hoy Richie dijo Una palabra Muy bonita Hasta el final Mónica también Dijo otra palabra Que Ya La dos Espérate Oye O sea Fue Paili Que me hizo Feña Y me desconcentró Ok Fue que sacó La cara Y me desconcentró Mónica Cómo fue la frase Que tú dijiste Que me gustó Ahorita La del camino De la cruz Fue eso mismo Hasta el final Hasta el final Y si Mónica Fue la que dijo Hasta el final Y Richie dijo Que hay que ponerse De pie O sea Que hay que mantenerse De pie firme Mira nosotros A veces nos quebramos Cuando a nuestro hijo Le pasa algo A mi mamá A mi papá A mis hermanos A la persona Que nosotros amamos Un esposo Lo que sea Nos quebramos No duramos No llegamos al final A mitad de la jornada A veces hasta peleamos Con Dios Y decimos Pero si tú eres Todopoderoso ¿Por qué permite tal cosa? Entonces Creo que sí Que la madre Nos está educando En este programa Que el Espíritu Santo Ha venido Y ha querido posarse Sobre nosotros Dándonos luz Para nosotros Compartirlo Llevar algunas cosas En el corazón Y hacernos más hermanos Y sentirnos más cerca Claro que sí Eso es así Pero aparte de educarnos Acompañarnos Sí Porque yo siempre No sé ustedes Yo sé que sí Pero siempre me he sentido Acompañada de la Virgen María Y no hay una cosa Ircania Oye No hay una cosa Que yo no le pida a la Virgen O que yo le pida al Señor Por intercesión De la Virgen María Que no me haya sido conseguida Así es Bueno señores Ya casi tenemos que cerrar Última exhortación A las personas Que nos siguen Pues bien De mi parte Exhortarle Que siempre Recen en Rosario Sobre todo en familia Porque familia Que reza unida Permanece unida A pesar de todas Las dificultades Que se nos presentan En la vida Ella siempre está Con nosotros Intercediendo al Señor Dándonos a paz Esa tranquilidad Aún en esos momentos Tan difíciles Que cada uno De nosotros Atraviesa Así que adelante Siempre con fe Y esperanza Bueno Y mi exhortación Es Tal como Decía Mónica La imitación A María O que María Sea nuestro modelo Nuestra madre A quien nosotros Tomemos como guía En la enseñanza En la humildad En la valentía En todo eso De que imitemos Las virtudes de María Y pidamos a ella Las cosas Que realmente queremos Y que nos hable Así como María Escucha Escuchémosla a ella También Hawaini Muchísimas gracias Yo también Sí, a ti te toca Yo pensaba Que estaba extinta No, nos toca Pues bueno Exhortarle A todos los que Nos están escuchando Pues que Ameni Y que Acepten en su corazón Como madre verdadera Nuestra madre La Virgen María Va a dar abundancia ¿Por qué? Porque Cuando tú la invitas A tu casa Ella va Cuando tú la llamas Ella te responde Y cuando tú le haces Una petición Pues ella Muy a gusto Los lleva A los pies De nuestro Señor Jesucristo Y ahí el Señor Mira Y hace Lo que tiene que hacer En tu vida Porque Él siempre Escucha Es débil Con la voz De su madre Así es que A orar Bueno ya ustedes Saben a orar Yo también Le voy a decir A orar Momento de orar No hay que perder El tiempo Y como oramos Haciendo con amor Lo que Lo que somos Lo que realizamos Tú sabes que hay alguien Antes de irnos Que dice Hora y labora Que no recuerdo Si era San Benito Que decía Y es justamente Quiero enfocarme ahí Cuando tú Haces la cosa Con amor Sin Mala cara Tú que eres doctora Tú sabes A pesar de tú Estar cansada Y llega a una emergencia ¿Cómo debemos recibirlo? Con amor Exacto Entonces eso también Es una oración No es simplemente Juntar nuestras manos Y elevar un padre nuestro O leer las sagradas escrituras O una meditación No Orar es hacer vida Lo que tú has aprendido Del evangelio Es amar a los demás Es sentir al otro Como decía Waini O utilizar el mismo término La empatía Es ser empático Es una forma también De orar Que Jesús No pase de largo En sus vidas Y que ese es ello Que nosotros tenemos Como cristianos No sea simplemente Como un mito Sino que nosotros Seamos ejemplo de vida De las personas Que trabajan con nosotros Que laboran con nosotros Que conviven con nosotros Y sobre todo Esos vecinos Que están más próximos a nosotros Ay que Mira ya no sale de la iglesia Sí pero que se te note El no salir de la iglesia Es que tú puedas dar Un plato de comida Que pueda visitar al enfermo Que si tú eres abogada Como yo Específicamente penalista Que estamos donde están Todos los chismes Y los problemas Que tú puedas Ser un ejemplo a seguir O sea Porque a Waini Doctora Es más bonito ¿Sabes? Porque devuelve la vida Pero nosotros también A veces nos pasamos Como leyista O a veces queremos Como dice Como dice Yo no me acuerdo El pasaje de la Biblia Pero Que todo lo que hagamos Lo hagamos Para Gloria de Dios Y para Para gloriarnos En el Señor Y saber Que todo lo que el Señor Nos ha concedido Y hacer En nuestras vidas O sea Si el Señor Te ha permitido Que tú seas Un abogado Que tú seas Un médico Que tú seas Lo que sea ¿Verdad? Que todo tú lo pongas En las manos del Señor Y a disposición De los hermanos Para ayudar No para enriquecerte Sino para ayudar Y servir Eso es lo importante Señores Pero tenemos que irnos Ustedes están muy cómodos En casita Miren El tiempo se ha cumplido Nosotros nos vamos A reencontrar En otro programa más Y en otra ocasión más Pero No sin antes orar Con la canción De Awaini Pidiéndole al Señor Que nos bendiga A través de su madre Y que la madre Nos abraza Y nos bendiga Agradecemos A nuestra querida Sorada Lémi Que ha tenido La delicadeza De invitarnos A ser parte De estos programas Que serán consecutivos En este mes Dedicado a Rosario Así que Agradecemos una vez más A nuestra querida Sorada Lémi A los muchachos A los técnicos Al sonidista A los camarógrafos Control Mas Editores Señores A todos A todos También a Mikey Que estuvo con nosotros Acompañándonos en el piano Y a Richie Y a Mónica Un placer Y a Sor María Sí a Sor María También Que el Señor La acompañe La lleve con bien Y a ustedes también Que han compartido Con nosotros Este tema Tan importante Y que sirve Edifica muchísimo No solamente A todos nosotros Sino también A la familia A los matrimonios A los padres Y a todos Los que estamos Escuchando aquí Así que Muchísimas gracias Richie y Mónica Por habernos acompañado Y compartir con nosotros Su testimonio Gracias también A nuestro padre Eduardo Que compartió El primer tema Con nosotros Hasta el inicio Del programa Señores A ustedes Continúen aquí En sintonía Por su canal La Voz de María Lo queremos mucho Pero Cuidado si se me mueve Porque ahora viene A orar Y a cantar Con nosotros Cuidado si se me mueve A или a cantar Que te cae 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 Yo te cae Gracias. 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 Gracias.